La Aerolínea de Transportes Aéreos Regionales inauguró el vuelo Monterrey-Culiacán, cuyo propósito es recuperar la conectividad y ofrecer un servicio más rápido, dijo el director de área comercial, Ángel García Colín. Estamos complementando un servicio a MPM donde la gente de Culiacán puede tomar el vuelo y regresar ese mismo día a su casa. Con este destino se estima beneficiar a 12.000 pasajeros al año, así como generar miles de empleos y una millonaria derrama económica. Lo que generará empleos para 23.000 personas, directos e indirectos, y una derrama económica de 27 millones de pesos anuales. La nueva ruta contará con cuatro vuelos a la semana, los lunes, miércoles, viernes y domingo, con los siguientes horarios, dos salidas de Culiacán a las 10 de la mañana y 12.35 del mediodía y una salida de Monterrey a las 6.40 de la tarde. Con imágenes de Eduardo Hernández, Shirley Hernández, Noticias 28.